¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Apple 5x1. Un vídeo que, bueno, como estáis viendo, está fuera de mi posición habitual porque no estaba previsto que lo grabara, pero tampoco suponía que hoy iba a salir la primera beta de los nuevos sistemas operativos. Hay 12.1 entre ellos. No obstante, si queréis información también del resto, os voy a dejar un enlace en la descripción con todo lo que necesitáis saber a nuestra página web, apple5x1.com, donde os vamos a contar todas las novedades que vayamos recopilando. De momento voy a hablaros un poco de iOS 12.1. Muchos me estáis diciendo que por qué no he subido nada referente a iOS 12 y es principalmente porque ya he hecho el análisis de iOS 12. Os dejaré una tarjeta, si no lo habéis visto, la dejaré por ahí arriba. Y bueno, la verdad que tampoco tenía mucho más que añadir respecto a todos los vídeos que ya he hecho sobre iOS 12. No obstante, mañana intentaré publicar un vídeo donde hablaré sobre las opiniones, ya no tanto mías, sino un poco generales de la gente respecto a este sistema operativo y también sobre los shortcuts, sobre los atajos de Siri, que yo creo que tienen mucho potencial y como digo, mañana hablaremos más a fondo de ello. Hoy quiero centrarme en iOS 12.1 Beta. En nuestra web hemos hecho el post con el que, bueno, vamos a intentar recopilar todo aquello que vamos sacando, pero en estos momentos, cuando estoy yo grabando el vídeo, la principal novedad de esta actualización para desarrolladores es que han vuelto a activar la función de las llamadas grupales en FaceTime. Es decir, ya sabéis que Apple en iOS 12 anunció que vamos a poder realizar llamadas de hasta 32 personas, si no me equivoco, en FaceTime. Y bueno, lo desactivaron con el lanzamiento de la versión oficial ayer, pero parece ser que en iOS 12.1, cuando salga esta actualización, que yo estimo que saldrá pues el mes que viene posiblemente, pues ya saldrá en teoría esta función activa. No hay más noticias, porque no las hay, pero quería hacer este vídeo porque, entre otras cosas, quiero que aprovechéis esta caja de comentarios para contarme vuestras impresiones con iOS 12. Ya digo, mañana voy a hablar largo y tendido sobre este tema, sobre esta actualización, contadme un poco qué tal esas primeras horas, esa impresión inicial, sobre todo también qué tal con los shortcuts, qué atajos estáis utilizando y demás. Ya que, como digo, tengo previsto mañana hacer un vídeo además sin mucho guión, simplemente basado en opiniones y demás, que espero que os guste y que, bueno, pues sea como una pequeña deuda para todos aquellos que, bueno, pues que echasteis ayer en falta que hiciéramos un vídeo sobre esto. Pero repito, es porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que decir de iOS 12. Por cierto, estoy estrenando focos, así que supongo que también mañana no daréis alguna diferencia. De momento estoy grabando este vídeo con la cámara delanterra del iPhone X y la verdad que cómo cambia tener unos focos bastante más grandes que los que tenía antes. Así que ya también me diréis qué tal os está pareciendo la calidad. El sonido no estoy utilizando micro, estoy utilizando micro del iPhone, pero era un vídeo que si tengo que preparar la cámara seguramente no hubiera grabado, así que, bueno, pues el tener al iPhone al alcance de la mano pues es lo que te permite poder grabar vídeos en todo momento y en cualquier lugar. Así que, chicos, no me alargo más. Si os ha gustado un like, suscribiros para más y nos vemos en próximos vídeos. Vídeos que no podrán ser del unboxing y del review del iPhone XS como sí que han podido subir otros canales afortunados en los de llegar al viernes, pero seguramente también serán muy interesantes. Así que, sed buenos. Mañana más. Porque ya sabéis, esto es Apple 5x1, yo soy Fernando y prometo hacerlo.